¿Qué pasa con los chicos? Las mamás me están acompañando y ayudando en este día. Un día que tiene varias actividades, han venido temprano, los chicos han jugado. Sí, arrancamos a las día y media con juegos en el parque y tenemos ahora una choripaneada y pizzas y después seguiremos con los juegos y a la tarde la chocolatada. En esto decimos, ¿no? Día del niño, una fecha que si bien es comercial, pero que hace también a valorar a nuestros chicos, ¿no? Este es un lugar de encuentro y de acompañamiento. Sí, no te olvides que ahora el 16 de agosto vamos a cumplir 27 años acompañando a niños y sí, siempre he trabajado para ellos y bueno, en lo que pueda ayudar siempre estoy dispuesta. Bien, decimos, los chicos que asisten no solamente son los de la proximidad, hay chicos que vienen un poquito más allá, ¿no? De esta zona. Sí, sí, hoy hay otros chicos que no son de la casa de Matías específicamente y también están festejando acá y participando, ¿no? Eso es bueno. En este tiempo la valoración y viendo la alegria de los chicos, son muchos años y son positivos, ¿no? Sí, la verdad que yo le decía a mi esposo el otro día, 27 años y bueno, en lo edilicio un montonazo, pero y él me decía, y lo que no se ve, que es el acompañamiento de los chicos, la educación que hemos podido darle, el estudio que hemos podido darle, eso es lo más importante, lo que no se ve. Y en esta oportunidad hemos tenido el gran apoyo de las empresas que nos ayudan siempre, de los amigos de la casa de Matías que son los que han colaborado para que esto sea posible.